chicos y hemos regresado al sitio de los cuadros se acuerdan los cuadros que estaban alucinantes hola cómo estás bien 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 cómo estás cuál es tu nombre gary la pasada me acuerdo que hablé contigo tuviste un montón de vistas gary oye gary cuéntanos si tienes alguna otra novedad sí bueno ahorita aparte de los cuadros tenemos estos funcos soda que veo aquí estos modelos vienen los chicos acá pero que se toma algo no viene un guau es donde me reventó la cabeza eso me reventó la cabeza así me voy a enseñar aquí a ver vamos a no que alucinante con su tapcito a su tap y ahí dice el número de cuando el tiraje el tiraje y acá está y su base y cuánto cuesta uno así en 60 soles nada más en 60 soles cada uno guau realmente ya saben chicos miren o sea no solamente los cuadritos alucinantes sino estos funcos soda que están demasiado chéveres oye qué bien un regalito un regalito oye muchas gracias a ver ya saben chicos miren si quieren estos funguitos que están bien bacanes el 945 289 204 funco pop va llaman ahí se lo llevan a ver vamos a ver el regalito que me voy a desmayar nunca me habían regalado nada así por con esta página primer regalo de colecciones raras me caigo qué emocionante qué emoción oye muchas gracias 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 y que te vaya muy muy bien excelente gracias